Duples, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta es la sala. Esta es la cocina, lavadora, secadora. Y este es el garaje, para un carro, el garaje para un carro, con la puerta eléctrica. Tiene la estufa, tiene los baños, el baño social. Tiene lavadora y secadora. Lavadora y secadora. Esta es la pieza principal. Con clóser. Y con el baño. El baño es la pieza principal. Son tres cuartos, dos baños, un garaje. Este es el otro cuarto. Y aquí tenemos el último cuarto. Para tres cuartos, dos baños. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Un garaje, perdón. Renta, seiscientos veinticinco dólares. Llamar a Sergio Jaramillo. Muchas gracias. Tres cuartos.